En ese diario hay que pegarle a la mujer Para que sepa quien es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que nos mande, no tiene nombre La hembra carga muy pegado el pantalón Y al maridito lo trae bien frito Por eso a diario hay que atinarle un descontón Hasta que diga, ya papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarle estas besito desmayadas Hay que pegarles en el mero corazón El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos destelos Le pido a Dios que vuelvas Está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme ¡Gracias! Música La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprende Que yo estoy sin vida Música La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Música Buenas noches Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana No me lo repitas porque ya lo sé Que porque llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es llegar Vale más tarde Que nunca ya agrade Sea el cielo que alcance a llegar Que porque entró de puntita Pues como esperabas Que llegara yo No quise espantar El sueño y fue lo Primero que se me ocurrió Voy a relatar señores De la vida y los amores De un mexicano Que a una mañana de mayo Se montó en su fiel caballo Y su pueblo dejó Su caballo era retinto El nombre de él era Jacinto Pérez de Clao Su tirada a la frontera Porque en sueños de una güera Él se enamoró Cruzó valles y montañas Con sacrificio y con maña Siempre continuó Y aunque le guiñan las rifas Al aredo, tamaulipas Él llegó Era un gran macho mexicano Era un gran macho Sí, señor Nunca se le cayó La mano Puede que sí, que no Que sí, que no Era Pérez de la O Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De dónde son Ella era de San Antonio Una hembra De corazón Una camioneta gris Con placas De California La traían Bien arreglada Pedro Márquez Y su novia Muchos dólares Llevaban Para cambiarlos Por droga Cae a llantas De carrera Con sus rines Bien cromados Motor grande Y arreglado Pedro Se sentía seguro No hay federal De caminos Que me alcance Te lo juro Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo En el puente Nos hicimos De un jalón En las tardes Tan serenas Por las verdes Arboledas Me robaste El corazón Luego vino El tiempo De aguas Ya no supe Dónde andabas Y todito Se acabó Para colmo De mi suerte Fue creciendo La corriente Y hasta el puente Se rompió El puente El puente roto Le llamo Yo A tu cariño Que se rajó Así dejaste A mi corazón Hecho pedazos Por tu traición A tu cariño Gracias por ver el video.